Música Cuantas vueltas para llegar siempre al mismo sitio La soledad de este precipicio del que saltar como piedra inerte Cuanta gente, cuanta ansiedad vive sus latidos Y cuantas guerras sufren sus mentes, cuánto dolor duele sin sentido Suéltalo malo y déjalo correr que estás en vuelo Óyeme, contenta y ahí vámonos de aquí pa'l cielo Suéltalo malo y déjalo correr que estás en vuelo Óyeme, contenta y ahí vámonos de aquí pa'l cielo Suéltalo, suéltalo 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 Tan lejos de ti, tan lejos de sí, tan lejos que es difícil la felicidad Si todo es tan ajeno a ti, que apenas lo sientes Suéltalo malo y déjalo correr que estás en vuelo Óyeme, contenta y ahí vámonos de aquí pa'l cielo Suéltalo malo y déjalo correr que estás en vuelo Óyeme, contenta y ahí vámonos de aquí pa'l cielo Suéltalo Déjalo correr Suéltalo Yo no lo quiero, no Suéltalo Suéltalo malo y déjalo correr que estás en vuelo Suéltalo Lucro Suéltalo Suéltalo Suéltalo